Nos encontramos sobre calle Casabindo, a metros de lo que es Canal 7. En el lugar está trabajando la policía aeroportuaria, en este caso con asiento en la provincia de Salta, por un procedimiento ordenado por el juez de esa provincia. Por lo que podemos recabar la información, están trabajando en un caso por tema narcotráfico. Por ahora hay dos personas que están siendo arrestadas, esposadas y custodiadas por efectivos de especial, la policía aeroportuaria y que en este momento custodiando a dos de las personas detenidas. Más información no podemos recabar debido al secreto que está en este caso el trabajo hermético que está alojando la policía aeroportuaria.